Y tú me chingas chingaderas, y tú me pegas, me gritas, y le digo a mi padre, te chingas, tú me sigues chingando, tú me quieres mucho, pero no me grites. ¿Pero por qué tiraste todas las pastas? A ver, dime rápido, es que me tienes harta el desmante. Es que, es que a las viejitas que no tienen dientes, se les caen los dientes, y las viejitas no aceptan la versura, las viejitas que no tienen dientes. Pero tú no estás viejita para que me hayas tirado todo del baño. Pero mamá, Dios, ¿no es así de escandaloso? ¿Cómo? 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 Dime, explícame para entender. ¡Dios! ¡No sientes lo que tú me haces! ¿Qué te estoy haciendo? Quiero una buena razón para no pegarte. Diosito, es así de escandaloso contigo. Él ama a la gente, respeta. Sí, pero la gente tiene que respetar, y lo que tú hiciste me tiraste todo del baño. A ver, te quiero decir algo, ya voy a salirme y te voy a decir algo. Te voy a decir algo, ¿sí, mami? Ok, dime, estoy esperando que me digas una buena razón. ¿Qué quiere decir que Diosito está en el cielo? Ajá. Y tú no lo puedes ver porque Diosito está con María. Ajá. Se fueron de vacaciones y Diosito en las vacaciones siente lo mismo de los gatitos. Ajá. Y por eso, te voy a decir. No me estás conf... No, no, no estoy entendiendo a lo que tú hiciste. Es que necesitas un cinturonazo de... Ay, no. Cinturon. Necesitas un cintarazo. ¿Ah? Papá, pero... A ver. Pero... Pero tú... Ay, qué alegría. Eres la reina de Diosito. Apúrate porque no tengo tu tiempo ya. Voy a mandar a Diosito, ¿qué? Que te cuide, que te ama. No, 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 no. Yo no sé eso. Yo quiero que me des una explicación. Am, mamá. A ver. Voy. Es que yo, yo tapé la puerta. Entonces, como las viejitas, no, son de verdad, no pueden caminar como viejitas. No, no, no. Ok, dame una buena razón, pues. Mi hermano estaba tocando la guitarra en su cuarto. Ajá. Entonces, en mi cuarto quiero decir. Ajá. Entonces, te estoy contando una historia de teador. Quiero que me digas por qué tiraste todo lo que es... Lo de las pastas, todo eso. Pues eso te estoy dispiando. Uy, mamacita rica, me empañaste con tanta belleza, muñeca. Qué bárbara, qué fiela sos, chichí. Lichoso, los ojos de este ciego que te miran, mi amor. Rica esa boquita para pegarte una bestia rebanada. Qué tierno los labios, tanto besarme, mi amor. Gracias. 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 Gracias.